¿Cómo te sentís en un proceso de la Leona? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo lo tomaste a la nueva convocatoria? La verdad que muy contenta, contenta de volver a Derruedo, de entrenar con las chicas y acá, jugando por el equipo, estas últimas dos semanas que me jugué en el Senar y contenta, la verdad, de estar acá. ¿Qué es lo que le pide Fernando Ferrar a Gabrián Cadonati? Y hoy volver a Derritmo, calculo, volver a estar, estoy más que tranquila y la verdad que, que nada, volver a Derritmo, volver a estar tranquila con mi juego y obviamente hace mucho tiempo que no estaba a nivel internacional, así que a poquito ir sumándome. La última, tu experiencia por el Royal en Bélgica, ¿cómo fue? La verdad que muy contenta, Bélgica es un lugar hermoso para ir a vivir, para vivir en el hockey, así que la verdad que disfrutando, disfrutando de vivir en otro lugar, pero bueno, todo más que positivo viviendo allá. Muchas gracias y éxito por lo que viene. Gracias.